Amigos, no hay elección con Sánchez en Moncloa en la que no se haya denunciado algún incidente. Si el sabotaje en la red de cercanías en la jornada electoral del pasado domingo en Cataluña provocó un número indeterminado de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho al voto, este sábado Junts denuncia lo que apunta a ser todo un escándalo, al haber quedado sin escrutar un alto porcentaje del voto exterior en la provincia de Lérida. La abogada y diputada Junts del Parlamento de Cataluña ha colgado la denuncia en la red, retuiteada por Carles Puigdemont. El 20% del voto exterior de la demarcación de Lérida, que hoy debería contabilizarse, ha sido declarado no escrutable por errores formales. Es una vulneración de derechos en toda regla. Por no hablar de todo el voto exterior que se pidió en tiempo y forma y llegó tarde o directamente los peticionarios, todavía lo están esperando. Lo llaman democracia, concluye la abogada. El hecho es insólito sin que a la hora de cerrar este periscopio se hayan descrito cuáles son esos errores, entre comillas formales. En las interacciones a esta denuncia se ha destacado como en la provincia de Lérida, un diputado pasó de Junts al PSC por pocos votos. Este hecho, como decimos insólito, el no recuento de una parte de las votaciones adquiere mayor trascendencia en las elecciones catalanas, porque la transferencia de un solo diputado entre PSC y Junts cambiaría por completo el escenario. Con un diputado menos de ella, aunque Esquerra Republicana decidiera apoyarle, no habría mayoría para conformar un tripartito. De ahí que este suceso con el voto exterior pueda tener una trascendencia decisiva. Habrá amigos que seguir de cerca el desarrollo de la noticia y las posibles impugnaciones. La número 2 de la candidatura de Puigdemont, Ana Navarro, ha lamentado también cómo ha sido muy difícil votar en el exterior. Amigos, amigos de ella, están recibiendo ahora las papeletas. Y una persona contó en el foro de Cali que solo había papeletas del PSC. Mucha gente no tiene consulador cerca, pero hoy en día votar digitalmente es posible en el mundo, dice la número 2 de Puigdemont, que lamenta cómo sin embargo en estas elecciones catalanas no ha sido posible hacerlo adecuadamente. El problema es que un diputado arriba o bajo de ella, como hemos dicho, por pocos votos lo cambiaría todo. ¡Gracias!